En el marco de su compromiso con el país, de ser energía que transforma, Ecopetrol anuncia a través de esta feria laboral que estamos buscando trabajadores para cubrir 350 nuevos empleos. 350 nuevos empleos en las distintas actividades de nuestra presencia en la compañía, en producción, en refinación, en los proyectos digitales, en los proyectos de la transición energética. Comprometidos con la transición energética, con la sostenibilidad de la compañía, buscamos trabajadores que se hagan parte de este proyecto empresarial, personas que tengan las más altas capacidades técnicas y su disposición para ver los principios de la aclaración cultural, siendo diversos e incluyentes, éticos siempre, defendiendo la vida, escuchando con respeto y hablando con claridad. Personas que se comprometan con los proyectos de la innovación, la anticipación y la tecnología. Quienes quieran ser parte de este proyecto empresarial de Ecopetrol pueden hacerlo presentándose a una sola de las posiciones que han sido anunciadas. Haremos un proceso riguroso de selección, repito, basados en las capacidades técnicas y en la disposición de todos para ver los principios de nuestra declaración cultural. Somos energía que transforma y de esta manera, generando empleo, ratificamos nuestro compromiso con el país y con las distintas regiones. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol.